Hay quien encuentra raro que a los cuarenta no esté casada Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada Que hace dos o tres tallas, que entro en mis vaqueros Y a veces me dan ganas de volverme y decir Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo Si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a qué me ha atreído que nunca haré? ¿A cuánto vende tú la verdad? ¿Quién te dio regla en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás Tú estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí Nadie conoce a nadie, muchos no entienden de lo que saben O afilan un puñal en cada pedestal ¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el feo, el bueno, el malo? ¿Cuál de los doces, Judas? ¿Quién muerme al otro lado? ¿Quién dijo no y quién sí? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo Si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a qué me atreído que nunca haré? ¿A cuánto vende tú la verdad? ¿Quién te dio regla en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás Tú estás ahí y nunca estarás Los míos nunca bajan los brazos Los míos saltan cuando yo salto Los míos van a estar a mi lazo Igual si me dan un tres que si escondo unas Por ello solo me tiro a la doña 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 Por eso es que a la fila va a creer Que morir de amor es vivir de pie Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo Si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a qué me atreído que nunca haré? ¿A cuánto vende tú la verdad? ¿Quién te dio regla en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás Tú no estás ahí y nunca estarás Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo Si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a qué me atreído que nunca haré? ¿A cuánto vende tú la verdad? ¿Quién te dio regla en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás Tú no estás ahí ¿Quién te dio regla en este entierro? ¿Quién te dio regla en este entierro?